En realidad iba a comenzar a hablarles directamente acerca de las características de este proyecto pero me pareció que era muy importante hacer una breve introducción que nos nivelara a todos cuando digo que nos nivelara no estoy hablando desde el punto de vista del conocimiento, de la actitud intelectual estoy hablando que nos nivelara desde el punto de vista de la sensibilidad para recibir a un proyecto de estas características y ese compromiso se traduce en hechos concretos si no fuese porque nuestra organización, porque los hombres que conforman nuestra organización no gozaran de ese compromiso personal llevado a cabo desde la organización en donde prestan su servicio nosotros no podríamos llegar todos los días con la leche a los 3.500 chicos que están albergados en los comedores de la Fundación del Padre Luis Farinello también es Atilra la responsable y la que se hace cargo de los medicamentos necesarios para la salud de esos chicos, de la misma manera que también nos hacemos cargo de la medicina y de los médicos pediatras que los atienden hay una poesía canción que le pertenece a Pablo Truyenque que en una de sus partes dice hay caminos que se cruzan como los hay paralelos por si alguien me necesita los que se cruzan prefiero nosotros nos hacemos eco de lo que dice en esa parquecita Pablo Truyenque y preferimos tomar por los caminos que se cruzan y desechar los caminos paralelos aunque tal vez nos lleve más rápido y más lejos y en esto de cruzar caminos por si alguien los necesita hace apenas más o menos un par de años atrás nos encontramos con los compañeros de la ONG La Higuera los compañeros de la ONG La Higuera pertenecen a la Casa de la Pediatría de Rosario continuador del pensamiento de quien en vida fuera un excelente médico pero inclusive mejor persona, me refiero al doctor Don Laureano Maradona que tengo la absoluta seguridad que conjuntamente con René Favaloro son las dos personas, son las dos personalidades más importantes que en materia de salud social ha dado nuestro país en toda su historia